de la semana. Seguimos en Conexión ve análisis, entrevista, vamos a cerrar el programa con nuestros temas de reflexión con Enrique Guerrero Scott, nuestra sección Valor a tu marca, Enrique, adelante, muy buenas tardes. Mi querido Jorge, ¿Cómo estás? Con el gusto de siempre saludándonos aquí a través de estos medios, estos medios de comunicación que le permiten a la gente escuchar un programa diferente, un programa distinto, un programa dedicado a la reflexión y al análisis, cosa que me parece maravilloso. Y esta vez, Jorge, fíjate que haciendo un análisis con respecto a lo que nosotros vemos en el desarrollo, en el desarrollo de las empresas, en el desarrollo de las personas y de las familias en México, estamos viendo cosas como extrañas. Hay obviamente una serie de modificaciones con respecto a nuestros hábitos, a nuestras costumbres, a nuestras formas de ser. Todo lo que nos ha estado sucediendo, todo el entorno está modificando lo que somos. Y ahora nosotros nos damos cuenta de una palabra que ya se ha tornado en una palabra incómoda para muchos de los casos que tienen que ver con la parte de inclusión. Y sin meterme en Honduras con respecto a esta parte de inclusión, yo diría, ¿cómo utilizamos este concepto? ¿En qué forma debiésemos de utilizar este concepto? Porque en el momento en el que tú mencionas la palabra inclusión, la gente lo que hace es al contrario, generar una cerrazón. inclusión. Normalmente, si yo te digo oye, necesito que me ayudes a pensar en algo, podemos utilizar tu cerebro más el mío con un fin común, con algo en específico para llegar a algo mejor. Y en este momento estaríamos pensando en inclusión. Yo tengo una idea, incluyo tus ideas y a esa idea la puedo hacer o la podemos hacer más grande. Siempre y cuando tengamos fines comunes. Si nosotros no tenemos fines comunes, difícilmente vamos a poder generar una inclusión. Ahora, imagínate que cuando la inclusión la metimos como un tema de separación de intereses, o cuando la inclusión la ponemos como un tema incluso del ámbito político y social, entonces en ese sentido ya llegamos a un punto en donde la gente se retrae, se hace a un lado, y cuando hablas de inclusión la gente no quiere ni siquiera tocar el tema. Ya no podemos hablar de política, de fútbol, de religión, ni de inclusión. Y en este momento, y en este caso, imagínate lo importante que sería en una organización, en una empresa, en una familia, poder tener inclusión de pensamientos, de ideas, de poder entender que lo que piensa otra persona puede ser diferente a lo que pienso yo y no necesariamente en contra, y no necesariamente contrapuesto. Por lo tanto, yo creo que ahorita tendríamos que quitar esta parte política social del concepto inclusión y llevarnos la inclusión en términos de decir, quiero incluir en mi forma de pensar lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en el país, lo que está sucediendo en mi organización, lo que está sucediendo en las empresas, lo que está sucediendo con los consumidores. Pero hoy te encuentras empresas que ya no tienen inclusión. Hoy te encuentras ejecutivos que ya no tienen inclusión. Hoy te encuentras a una división verdaderamente severa entre la vieja guardia y la juventud. Y entonces, si eres de la vieja guardia, tienes que pensar de cierta manera. Y si eres de la juventud, tienes que pensar de la otra. Y entonces, ahora nos estamos dando cuenta que ya no hay una inclusión en estos dos puntos, entre la gente de experiencia en las organizaciones y la gente que está ingresando con toda la juventud, con toda la energía y con todos los nuevos conocimientos. Pregunto, ¿qué pasaría en las organizaciones si la gente con toda la experiencia tuviera inclusión como para llegar a entender los puntos de vista de la juventud que está entrando? Y al revés, esta gente joven que está entrando con todo el espíritu y con toda la actitud, aparte incluyer en su modelo de pensamiento toda la experiencia que la gente mayor tiene y por la que ha pasado en una organización. Y entonces nos daríamos cuenta que esta organización tendría un potencial de crecimiento mayor sí o sí. Ahora, si este pensamiento me lo llevo yo ahora al ámbito familiar, lo podríamos hacer exactamente de la misma forma. Los papás y los hijos, los tíos y los hermanos, los primos, los abuelos. La verdad de las cosas es que ahorita estamos generando muchas sub condiciones y muchas sub familias y vamos a decir que de alguna forma estamos dividiendo en lugar de sumar. Y entonces, cuando hablamos de este término, hablamos de un término que lo es todo menos inclusivo. Y si nosotros de verdad pensáramos en términos de crecimiento y nosotros nos dedicáramos a crecer y dedicáramos a pensar en nuestra familia con amor, de verdad con amor, con voluntad de querer, con voluntad de amar, con esa fuerza, con esa pasión que pudiera tener el amor. Y si nosotros habláramos de amar, yo creo que hoy tendríamos que pensar sí o sí en que la inclusión del pensamiento es un factor clave para podernos comunicar, para poder trabajar en conjunto, para poder armonizar en una sociedad que hoy estamos rompiendo en pedazos y que hoy la estamos separando y que hoy la estamos dividiendo y que la división ya hemos entendido que no es para nada el mejor camino, Jorge. No, por supuesto que no, Enrique, te voy a decir algo. Esto que comentas es muy importante tomarlo en cuenta porque se me viene a la mente directamente algo que vimos incluso a final, bueno, yo lo vi prácticamente a final de de mi carrera universitaria, para final de, pues a mediados de los noventas, bueno, finales de los noventas, donde estaba el famoso empowerment y que era esto, que era incluir, que era hacer toda una inclusión y donde se acababan los liderazgos, porque hablaban de liderazgo, nos queda ya nada más un minuto, pero esto me gustaría que lo pudiéramos retomar, mi querido Enrique, porque eran los famosos liderazgos verticales y en el empowerment nos hablaban de los liderazgos horizontales, es decir, donde todos podíamos opinar, donde había una apertura completa para todas las voces y que se hiciera precisamente esta esta este sentido corporativo en en las empresas y pues no sé en qué momento se rompió, por esto que estás hablando, no tengo idea en qué momento se rompió, estamos hablando, pues sí, prácticamente de veinticinco años después, pero pues sí sería interesante ver cuándo es el punto de quiebre y cómo sería importante retomarlo, porque a finales de los noventa, insisto, y esto ya estaba y se y se llevaba a cabo en en grandes corporativos a nivel nacional y transnacionales, entonces sí sería interesante, me creo Enrique, que pudiéramos retomar este punto porque tiene tiene muchísimo muchísimo que ver y sobre todo es muy trascendente en nuestro desarrollo en en lo general como seres humanos. Seguro, seguro. Y en algún momento cambiamos las tareas por responsabilidades y entonces el chiste era que cada quien se hiciera responsable y dentro de sus ámbitos de responsabilidad debería tener este empoderamiento que tú comentas, Jorge, pero al final de cuentas cuando empezamos a tomar este tema y este tema como 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 un punto político y social, la gente se empezó a abrir y la gente empezó a tener algún factor de de un pensamiento de de choque y lo hablaremos la próxima semana, Jorge, con todo gusto, yo creo que vale la pena de terminarle un tiempo. Muchísimas gracias, Jorge, que tengan un excelente martes, pásenla maravilloso. Igualmente para ti, Enrique, muchísimas gracias, Enrique Guerrero Scott, nuestra sección valor a tu marca.